Música 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 Aquí pone araña Migan, enseñas ahora a los reyes Música 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 Araña Araña Se vuelve a la libreta Bueno, lograremos despertar en algún momento Y ya está 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 Buenos días Tú verás que lo tiro Buenos días mis reyes ¿Qué tal? Voy a coger ¿Tú qué pasa? ¿Que quieres saludarlos también o qué? Mi pinta labio Este Este Me compré el otro día uno así clarito Un rosa palo clarito En el Lidl No encuentro yo No encuentro yo el rosa que quiero Claro, como ahí no se puede probar nada En el Lidl pues Me voy a echar un poquito Que a ver Esperad un momento ¿Escucháis el viento? Escuchad Es el viento que hay ahí fuera ¡Ah! ¡Madre mía! Pero es bonito Que... a ver qué os iba a decir yo Nada, hoy es sábado Mmm... he preferido grabar hoy Porque hoy vamos a estar más en familia Y mañana es que Joaquín se va a ir otra vez A jugar con los amigos Entonces... Arturo, ven a saludar a los reyes Deja la tablet ya ¿De qué te va a disfrazar? Y... Pues nada, vamos a... en realidad no es un planazo lo que vamos a hacer Yo quería irme a Mara Pero Joaquín dice que no, que hay cosas aquí en Fuengirola De disfraz y tal Lo que pasa es que las cosas que hay son por la tarde Entonces... mmm... vamos a ir ahora por la mañana Vamos a buscar los del Colacao A ver si encontramos los de la hucha que quiere Arturo Porque la verdad es que va bastante bien Mirad Con el tema de las pegatinas Y... Y claro, no lo encontré la última vez en el Carrefour Y digo... Esto no va a estar ya Entonces hay que ir a buscarlo Hay que... ahora Joaquín se ha aprovechado y dice Que quiere buscar un abrigo ¿Por qué digo que se ha aprovechado? Porque cuando yo le dije de buscarle el abrigo Él me dijo que no, que no, que no Y hoy dice... no vamos a buscar mi abrigo, a ver cuando quiere Eh... ¿Qué más? ¿Sal? Nos hace falta sal, no tenemos sal ¿Lo podéis creer? La típica cosa, tuve que ir a los vecinos a pedirles ¿Qué más teníamos que comprar? ¿Qué más teníamos que comprar? Leche Leche como siempre Batequilla Ya está, ¿no? Y... Y nada Y luego a lo mejor vamos a comer con... Con mi suegro Eh... no lo sé No sabemos si vamos a comer con él o no Depende de lo que diga Y... Y luego... Vamos a... A lo de carnaval Pero es que empieza la... Bueno, hay dos Hay uno en Mijas Y otro en Fuengirola, no sé si os he dicho alguna vez Que mi hija y Fuengirola están al lado Entonces, no sé Ya veremos A ver qué hacemos, a ver qué os enseñamos Pero el niño va a ir disfrazado el día Vamos a ir al corte inglés y el niño va a ir disfrazado Porque hay que aprovechar el disfraz Que para algo lo tiene Que luego lo usan un día y el año que viene Ya no le cabe ¿Qué os parece? ¿Qué ha pasado Joaquín? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto? Te he escuchado gritar y digo ¿Qué ha pasado? No, no, abra Si está cerrado Arturo ¡No hable! ¿Se te ha roto? ¿Entonces cómo te va a duchar? ¿Se necesita una manguera nueva? ¡Pero no hable! Escúchame que tienes todo el jabón en la cabeza ¡No te escucho! ¡Socorro Batman! ¡Ayúdame! Voy a hacer señales con la... ¡Batman, ayuda! ¡Que viene a rescatarme Batman! ¡Gracias, pero rescátame! Tú fíjate el arma que ha cogido ¿Cuál es su arma? Una percha ¡Gracias Batman! Mi héroe Ven conmigo, dice ¡Dame la manita! ¡Dame la manita ahí! ¡Yo te salgo! ¡Vale! ¡Gracias! ¿De dónde vamos? A mi casa ¿A mi casa? ¿A tu... a tu batcueva? ¿A la batcueva? ¿Cuál es la batcueva? ¿Ahí dentro? ¡No! A ver si tiene miedo A ver si tiene miedo ¡Claro! Pero lo superas porque eres fuerte, ¿a que sí? ¡Sí! ¡Claro! ¡La batcueva es matando! ¡No! ¡Batman no mata! Ni a los murciélagos ni a las personas ¡Entonces queda así! Tú ves bien por eso ¡No! No veo así ¡A ver! Tananananananana... ¡Batman! Tananananana... ¡Batman! 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 No sabemos todavía qué canción es, pero... Que... Vamos al corte inglés Y luego al final creo que vamos a comer solos ¿Solos no? Sí, los tres Podemos preguntar a la Miriam si quiere que la juegue Sí, se lo podemos decir Solos, solos he dicho, pero... Que suena muy mal decir solos Familia El abuelo... Es que el abuelo... Es que el abuelo está malito, Arturo Está mal, Arturo ¡Hola! A ver, ¿dónde estás? Hola... ¿Podemos hacerte una visita? ¡Mira! ¡Ay! Que tiene su puerta y todo ¡Ya! Mira que... Se puede sellar eso Se puede sellar a Miriam Pero... Papi... Tu casa... Esa, ¿vale? Esa es la mía Que se cree que no iba a entrar Y entra... Arturo, ven a visitarme a mi casita, anda ¿Qué? Que vengas a visitarme a mi casa Vecino ¿La puerta? Ah, vale, cierra mi puerta Que me la deja abierta ¿Hola? 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 Hola Arturo Ah, que estabas durmiendo Me has venido de visitar Esta sería la idea Para todo oscurito, tranquilito, ¿verdad? Pensad que os voy a comprar esta casa La pongo en la terraza Y para ellos dos Más felices que nada Que sí ¿Eh? Y yo, la casa entera para mí ¿Qué? Y la casa para mí Y esto para vosotros Siempre... Puedo cogerlo Cuando venimos a... A comprar un supermercado grande Lo que sea Joaquín siempre tiene que coger ¿Cuánto? Está al revés Joaquín deja pasar, anda aquí Esto lo tiene... Y además coge dos Porque como sabe Que no vamos a volver a pasar por un sitio así Con mucho tiempo ¿Y por qué has dicho que puedes coger dos? ¿Están en oferta o qué? No Porque nos va a durar hasta noviembre Y estamos saliendo aquí las cosas del corte inglés Y nos está entrando un hambre que no veas ¿Verdad? Lo hemos encontrado Y además casi nos olvidamos de él O sea que... Que vamos a ir al Foster Hollywood Que... Queremos carne Que llevamos varios días comiendo verduras ¿Verdad? 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 Sí Arturo se supone que está aquí montado este castillo Es que es enorme tío ¿Lo veis no? Sí Bueno Antes ya había abierto la caja Que le han regalado un full de también en el Foster Arturo ¿Te ha gustado el castillo? Era gigante Ahora vamos a hacer el puzzle en casa Vamos a dejar las cosas Vamos a descansar un poquito Bueno, porque no sé a qué carnaval vamos a ir 7 a las 4 o a las 8 y media Ya veremos 4 a las 8 ¿Sí? 4 y ya más o menos 5 o más ¿Sí? ¿Mejor o qué? El más pequeño es ¿Sí? ¿Cómo irás? ¿Por qué es infantil de la 8? A ver Arturo, has bajado todos los calvos Te falta un calvo ahí ¿Te falta un calvo? ¿Otro calvo? ¿Dónde? Ahí El tuyo tiene barba ¿Vas a richar? ¿El tuyo tiene barba, Arturo? Sí Pero voy a ganar yo ¿Vas a ganar tú? No Te toca El tuyo tiene bigote Sí Todo lo que no tienen bigote ¡Qué bien! Todo lo que no tienen bigote ¡Falta uno! ¡Dos! Es que están jugando al quién es quién Pero al que yo tenía de pequeña O sea, este es el verdadero Que está más viejo Los ojos son El ojo Yo he jugado un montón, ¿eh? El ojo que hago Mucha gente me pregunta Bueno, ahora estará agotado Bueno, digo mucha gente muchos días, ¿vale? El niño después de todo lo que ha corrido Todo lo que ha hecho El niño estará agotado Yo sí El niño cuanto más cansado está Más nervioso está Que se hagan caso de muchos niños Pero... Pero sí, este no es de los que se agota y se tumba, ¿no? Ahora, os digo Cuando se va a la cama y le leemos el cuento Se lo... O sea, tiene cogida la rutina Pero veis No para, no para Lleva un ratazo así Y ya, este ha sido el día de hoy Mucho castillo hinchable Mucho chocolate Y mucha guarrería que hemos comido Así que ahora toca acostar a este niño Hoy nos toca gargantúa ¿Gargantúa? Realmente asqueroso, Arturo ¿Por qué? Porque se está comiendo a personas ¿Vosotros fijaros? Me dice el otro día El niño, espérate Me dice Espera, sí, ¿eh? Tan tranquilo, ¿eh? Reflexionar sobre lo que os voy a decir Me dice Nos quedamos callados Dice ¿Y cuándo va a tocar El monstruo Persona? Ser humano Me dijiste No, el monstruo es ser humano Y yo El monstruo ser humano Y dice No, nada No ha dicho nada Digo, no, no Ha dicho algo muy interesante Digo, no, no Ahí no hay monstruo ser humano Pero ¿Por qué lo habrá dicho? Pensad un poquito ¿Te parece que el ser humano es un monstruo, Arturo? Sí Un poquito A veces, ¿no? Creo que este Es ser humano Eso sí es un ser Un plan gigante, ¿no? Porque Sí Un plan gigante Bueno, Arturo Vente aquí, ¿no? Mira, despedir a los reyes Anda conmigo Hola Adiós mis leyes Si queréis me suscribir Mira a mi canal Nada Play Y darle a la mano Donaldea de Ah, sí, pero no me arranquen la oreja Que si os ha gustado el vídeo, ¿verdad? Darle a like A like Suscribiros si no estáis suscritos todavía, ¿verdad? Sí Darle a la campanita para que os lleguen los vídeos Y darle a Like A la mano, a like No, y aparte os quería comentar Voy a poner otra vez por aquí abajo O sea, siempre lo pongo al principio Pero voy a poner otra vez por aquí Las redes sociales Tanto Instagram como Facebook ¿Vale? Porque subo bastantes cositas casi a diario Y yo qué sé Para que me sigáis, ¿no? Sí, ¿no? Sí Que ahí he subido hoy Que he subido hoy Tu foto de Batman Sí Y subo muchas cositas a diario Aunque no subo vídeos a diario Pero por ahí sí subo fotos a diario ¿No? Y stories Y todo eso Pues nada Venga, les damos un beso Los dos a la vez Ven aquí Dile hasta el próximo vídeo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!